Porque esto también tiene una historia de antepasados que nuestros abuelos a veces se olvidan contarnos y en estos bailes también nosotros podemos saber El recorrido que dieron los bailarines fue de más de un kilómetro y con un show de más de dos horas ¿Cuántos bailarines participan? Más o menos son unos 1500, no pueden ser más porque si no nos quedaríamos hasta media noche El ritmo de las danzas organizado por el profesor Héctor Molina se viene preparando hace más de dos meses y en esta ocasión se presentaron ritmos de taquirari, carnavalito, chovena y entre otros La diversidad, variedad y riqueza cultural de todo el oriente boliviano que el resto del país nos integre culturalmente De todo el oriente boliviano porque con este festival aprendemos también nosotros aprendemos a conocer las etnias sobre todo que es lo que menos se conoce ¿Qué es lo que se rescata con estas danzas que ahora vemos en el ELA y poder saber sobre la cultura de nosotros y saber de nuestros antepasados también?